A ver, imágenes en pantalla. Los juegos de mesa, no agregamos mucho más. Palabra clave en pantalla. Ni bien ni mal. Diez segundos, el que toca habla. Nadie toca, toca Roxana. Ni bien ni mal. ¿Qué sentís? La B. La B. Acomodado. No sé. Acomodado. Acomodado. Pero no hay lado, ni tampoco. Uy, sí. Como otra cosa. Como otra cosa. ¿Qué le tardé en nuestra cosa? Qué rico. ¿Qué dijiste, Roxana? ¿Le tiraste la pileta? Le tiré así. Sí, sí, el tiempo te tomaba, te tocaba. Vamos a ver, ya está. Igual me gusta, porque a veces en esa locura, tal vez sale en el momento. Claro, pues sí. Pero no sé si es el caso. Roxana, ¿esto es correcto? No es incorrecto. Orgelina. Voy a elegir la imagen A. La A, ¿por qué? Porque calculo que debe ser algo del truco, pero yo no sé jugar al truco. Ni bien ni mal hago el truco con la carta. No sé si vos estaba bien. Perdón. No, perdón, no. Pero perdón, no me pidas perdón a mí. Por favor. Yo solo soy el conductor del programa. Es una cosa que solamente vos tenés que hacer tu paso por el camino, por acá, por el show. Venían bien, pero de golpe... Vamos a pedirla, ¿cómo dijiste? Frenadita. Ni bien ni mal, algo del truco. Algo del truco. Yo no sé, pero vamos a pedirlo. Por favor. A ver, por favor, le pide. ¿A quién le pide, por favor? ¡Dámela! ¿Esto es correcto? ¿Qué es? ¡Dámela! Perdón, ¿alguien la tiene de acá, Victoria, en el 6? Yo diría la A, por mazo. Digo, mazo menos. ¡Ah! Está correcta. Claro, era eso. Ahora, no, ahora, no hace las dos. ¡Claro! Ahora caigo. Ahora sale. Muy bien. Ahora caigo. Bien, bien. Ahí debe estar ahí. El mazo de cartas se escribe con Z, claro, pero es un juego de palabras. Era más sencillo. Era más sencillo. Era más sencillo.